Muy pocos se han enterado, yo tampoco me había enterado y no lo habría hecho de no ser por mi seguidor Antonio, el cual me habló de la noticia que os voy a comentar. Y es que Germán Pastor, un Classic Physique español, ha clasificado para el Mr. Olimpia, ha ganado un Pro Show de Classic Physique, el Muscle Contest Ireland. Es decir, este tío, que no es demasiado famoso, la mayoría de vosotros no os habréis enterado, va a ir al Olimpia. Muchas veces centramos nuestra atención en Influencer Fitness, en los más conocidos, en Classics como Jorge Tabet, por ejemplo, y no nos damos cuenta de otros que tenemos que en silencio están trabajando y llegando lejos, como es el caso de Germán Pastor. Y yo quiero enseñaros a este competidor, darle un poco de visibilidad y que sepáis que va a ir al Olimpia y que ha ganado y, oye, merece estar aquí. 40 años, 1'73,5", 85 kilos. No es la primera vez que clasifica y ya ha competido en más ocasiones, ojo. Lamento la calidad de las imágenes, es malísima, es una lástima de verdad. Y lo malo de esto es que no se aprecia igual de bien la calidad muscular, la condición física, ¿vale? Pero de todas formas, por algunas imágenes en concreto, como esta que os estoy poniendo, se puede apreciar que traía una muy buena condición, que estaba bastante cortado. Una buena vascularidad, con la piel muy finita. Trajo las piernas muy cortadas, el glúteo, por ejemplo, que es un músculo que cuesta bastante destapar. Lo tenía totalmente estriado. Cuando estaban comparando a los classics, había un pavo que se estaba saliendo de la línea y poniéndose en más alante, ¿no? Y parecía más grande por eso. De todas formas, Germán no me pareció de los más grandes en cuanto a masa muscular. Creo que el tío de su derecha, incluso el segundo por la izquierda, en algunos grupos musculares le ganan. Pero en general trajo buena condición física, muy buena condición. Con una buena masa muscular y una estética bastante clásica. Yo creo que tenía un pack muy completo y se acabó llevando la victoria. Ir a la Olimpia son palabras mayores, es el sueño de muchos. Por ejemplo, Fit Willy, Jorge Tabet, otros Classic Physique, que son muy conocidos y no lo han logrado. Pero este señor lo ha logrado y no es la primera vez. Está literalmente cumpliendo el sueño de muchos y probablemente el suyo. Y da igual si queda 20, si queda 15, si queda 50 o si queda tercero. Pero el caso es estar ahí, pisar esa tarima, estar con los mejores al lado del jodido Chris Bamstead. De Dino, de Urs. La satisfacción de haber podido llegar hasta ahí. Y pues Germán lo ha conseguido y me alegro mucho por él. No tengo mucho más que añadir, tampoco hay muchas imágenes que mostrar y son de mala calidad. Es lo que hay. Espero que os haya gustado. Se despide Ares. Nos vemos en el próximo vídeo.